Bueno, que por aquí están sucediendo muchos atracos últimamente, y son unos jovencitos que tienen a la comunidad en zozobra. Ayer atracaron a mi sobrino, antes de ayer atacaron a una niña, hace menos de un vez atracaron a mi madre para quitarle los celulares, pero la cosa ha empeorado, porque a la niña le dieron una apuñalada, y a mi sobrino lo agredieron varias veces con un cuchillo, que si lo hubieran podido matar, lo matan, entonces ya estamos cansados a ver si las autoridades hacen algo, porque esto va de mal en peor. Sandro, pero mira, en el Cala 1, en Aleonte Vázquez, hay un subnúmero de atracos, y son las mismas dos personas que siempre viven atacando, ya lo tenemos reconocido de vista, pero las autoridades tienen que pasar más a menudo, porque yo tengo un año y pico viviendo en Aleonte Vázquez, y no he visto la primera patrulla pasando por aquí, y yo me les he quejado a las autoridades, allá en el cuartel, al mayor, al coronel. Y anoche lo mandaron, porque por poco matan un sobrino mío, que salió a llevarle la cena a la abuela. El día anterior atacaron a una niña, y hace tres semanas atacaron a mi suegra, se ve que no pasa un policía por aquí. Entonces yo le pido a las autoridades que tomen cartel en el asunto, que para acá este es un barrio tranquilo, y vive gente de trabajo y tranquila, que tomen cartel en el asunto, y que manden autoridades a transitar por aquí, a ver si se aleja esta ola de delincuencia. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites